Y comenzó que tan solo era una simple infección Que nadie quería poner atención Y ahora está excavando con toda la ilusión del mundo entero Es que ya no puedo ni dormir, ya no puedo ni salir Yo quiero ir a comprar, ya no puedo platicar Al parque ir a pasear y por las calles caminar Esto no me lo imaginaba, pensaba que soñaba Los negocios cerraban, hasta la farmacia se caseaban Ya todo se acababa ¿Cómo qué? El papel, el jabón, ya todo se acabó El mundo mejoró, el ozono regresó Una población, una nación Tenemos que ponernos en acción ¿Qué ironía tiene la vida? Todo se termina Comenzamos de cero para ser el primero El salvador, el salvador, J Alex En esta cuarentena Esto no me lo imaginaba, pensaba que soñaba Los negocios cerraban, hasta las farmacias se caseaban Y todo se acababa Esto no me lo imaginaba, pensaba que soñaba Los negocios cerraban, hasta las farmacias se caseaban Ya todo se acababa El papel, el jabón, ya todo se acabó El mundo mejoró, el ozono regresó Una población, una nación Tenemos que ponernos en acción El papel, el jabón, ya todo se acabó El mundo mejoró, el ozono regresó Una población, una nación Tenemos que ponernos en acción Así es Es tiempo que hagamos conciencia Esto no es un juego Ni tampoco es un sueño Es la realidad Es la pura verdad Hagamos conciencia Cuidémonos Cuidemos nuestras familias No salgamos a la calle Quirámonos como seres humanos Y comenzó Que tan solo era una simple infección Que nadie quería poner atención Y ahora está acabando con toda la ilusión De no entero Esto simplemente es un pensamiento Que sale de mi mente Estoy muy consciente De lo que está pasando en el mundo Démonos cuenta gente Y eso no es un juego Tampoco es un sueño No salgan a la calle Y necesariamente Cuidémonos Recuerda Tienes familia Y eso no es un sueño Y eso no es un sueño Y eso no es un sueño No salgan a la calle